Y el Club Defensor Cristo Rey al fin pudo asegurar los recursos para la construcción de su nueva cancha. 780 millones de pesos que vienen desde el gobierno regional a la institución celeste para remodelar este espacio que cada fin de semana tiene más de 500 personas haciendo deporte. Los dirigentes del Club Defensor Cristo Rey de Yuyo no pueden estar más felices por la histórica noticia que esperaron por años, pero que recién este lunes se pudo concretar. Hablamos de la aprobación de 780 millones de pesos para la instalación de nuevas galerías, canchas de pasto sintético, nuevos camarines, luminarias, cierre perimetral, en fin, remodelación que viene a cumplir un sueño de la directiva celeste que lidera Manuel Malwe. Sí, por supuesto. Yo soy la cara invisible de un directorio aquí y todos los dirigentes han trabajado y han hecho gestiones para que este campo deportivo salga. Así que nosotros muy felices, ya lo celebramos el lunes, lo seguimos celebrando todavía y creo que nuestra gente el fin de semana va a estar contenta con toda esta situación que ha pasado con nuestro estadio. Y muy agradecido de las personas que nos han apoyado en esto. Muy contento porque año del Club luchando por tener esto y ahora que haya salido es una excelente noticia para todos. El club nació aquí para Cristo Rey, para la comuna, para todos. Excelente agradecerle a la gestión que hicieron los concejales, el Roy, al presidente Antonio Malwe, que las gestiones y eternamente agradecido. Felicidad de estos hinchas y dirigentes del club quienes con ansias esperaban la aprobación de los montos por parte del gobierno regional. Camino que no fue fácil ya que se inició hace varios meses y luego de muchas reuniones y de un apoyo transversal se pudo concretar. Lo logramos y en definitiva hoy día tenemos 780 millones de asignación presupuestaria. Ahora viene lo más importante que es el trámite administrativo para que prontamente esté licitado y empiece las obras de hermoseamiento de este importante club deporteo. Así que mi reconocimiento es hacia la labor de equipo. Gran noticia para el deporte local que en el primer semestre del año 2018 podrá contar con un nuevo terreno de pasto sintético, el que aprovecharán al máximo las nuevas generaciones. Y bien lo sabe Francisco Espinoza, director técnico de la tercera infantil. Yo personalmente estoy muy satisfecho, muy conforme por el hecho de que trabajo con niños. Niños chiquititos, niños de 9 años hacia arriba que vienen siendo de tercera infantil en este caso. Entonces tener una infraestructura como la que vamos a tener hoy en día va a motivar a más gente, a los papás, a los niños, a acercarse a nuestra institución. Y ya no vamos a tener que estar haciendo tanto esfuerzo por traer gente de otro lado, sino que la gente, los niños, los mismos papás van a llegar a nuestro estadio. Promesa cumplida que señaló el concejal Esteban Hinojosa, quien además es el presidente de la Comisión de Deportes del municipio local. San Antonio nuevamente va a tener una infraestructura de calidad en nuestra comuna. Quiero agradecer todo el esfuerzo que hizo el Consejo Municipal, el alcalde, los dirigentes del Club Deportivo Cristo Rey, que juegan un rol fundamental. Nos reunimos con el Intendente, con Víctor Torres, con Roy Crayton, para solicitar ciertos recursos necesarios y fue así. Así que estamos muy contentos de esta nueva infraestructura deportiva, la que se suma al Cóndor, a Norteamérica, a Estrella de Chile, a la Frontera y otros clubes deportivos, cierto, que hemos apoyado durante estos cuatro años. Nuevamente, un estadio como corresponde para San Antonio. Estadio que en los próximos meses partirá a solicitación para en el primer semestre del próximo año iniciar sus obras, donde los dirigentes ya sueñan con su nuevo estadio. Lo he soñado, yo lo he soñado, le he dado vuelta ya cómo va a quedar y todo el cuento, porque el proyecto nuestro, todos participamos como lo queríamos. Y todos tenemos clara la película donde tienen que quedar los arcos, por lo menos. Nuevo estadio que ya tienen sus fondos aprobados y que será un escenario de lujo para el fútbol amateur local.